Revista Viral ¡Mira esto! ¡Con la tabla! Pero no, observen esto, porque ahora sí que ya esto es para caerse de poto, me disculpan la palabra, mira esto. ¡No puede! ¡Mira! Mirando la foto con el niño en brazo, no, esta escena es bárbara. No lo puedo creer. Es increíble. ¿Qué te parece? Parece una película donde han montado una escena y son dos monitos, no puedo creer que es algo real. Pero mira el monito bebé, observando, ¿viste? Como cuando lo tenés a tu hijo en serio. ¡Claro! Y lo estás distrayendo. Este sos vos, no sé. Sí, mira la fotito que estamos en el parque. Además, macando el chicle, creo, mira. O comiendo. ¿Qué les parece? Bueno, este video se ha viralizado. Obviamente usted lo está viendo en Revista Viral. Sí. El monito papá se llama Candia. El monito pequeño se llama Chucky. Entonces, esto lo averigué ya en Internet, ¿no? ¡Claro, claro! ¡Qué bárbaro! Sabes que entre los animalitos que más me gustan son los monitos. Son hermosos. Te sorprenden siempre con cada actuar. El monito sabe. Mira, lo agranda. Lo agranda. Va subiendo la foto. ¿Puede decir que está entrando al Facebook? No sé, capaz que tenga su cuenta. Parece que es el Facebook. Parece que está cambiando su foto de perfil. ¿Está retuiteando algo? No sé. Al parecer es el Facebook, por lo menos. Puede ser. Debe estar entrando a Facebook. No tantas páginas ahora que hay. ¡Qué hermosos que son! ¡Qué hermoso! Y el monito bebé observa, mirá, me muero. ¡Qué bárbaro! Ahora sí me creen cuando digo que la naturaleza jamás dejará de sorprender. Es increíble. ¡Increíble! ¡Bárbaro! Sabes que cuando voy al zoológico lo que más disfruta es ir a ver a los monitos. Te sorprenden o quieren que les des comidita o se están dando cariño. Siempre son muy curiosos. Yo no sé por qué me tincaba que a ella le gustan mucho los hipopótamos. Pero no hay pues acá. No hay pues, ¿no? Acá no hay hipopótamos. No. No hay. Pero bueno. A usted le gusta al lado de las serpientes, ¿no? Ir a ver. Ay, dice que sí entra al serpentario. ¿Cómo? Bueno, señoras y señores, vaya despertando. Tenemos muchos, tenemos invitados especiales. Hay buena música el día de hoy, miércoles, invitados de semana. El símbolo. El símbolo, sé bien, no se lo vayan a perder. ¿Se acuerdan del símbolo? Todos para abajo. Ahora para arriba. Bien abrazadito. Manito, manito. Dando un besito. Un besito. Voy a chelar con el que esto te trae el café. Ay, todos los días yo. Esta es insoportable. No, ya, sí. Ya venimos con el que tengo. O sea, voy a venir a traer el café, mira. Va a venir Angélica. Vista, p***.